¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por andar conmigo por aquí en estos lares. Quiero que escuchemos esta información y que intercambiemos ideas porque justamente esa es la idea y es que este tema es un poco complejo y controversial acerca del rumbo y el futuro que esté tomando Estados Unidos de América. Creo que si bien bien es cierto, durante muchos años ha sido un país muy poderoso en muchos aspectos, pues siento que las cosas pueden irse direccionando hacia otro lado y pues bueno, creo que es una realidad que no se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo como dicen por ahí y también incluyendo temas de población, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la población? Y este país está hecho de migrantes, migrantes de todos los lugares del mundo y sin duda alguna de las poblaciones más grandes, pues migrantes hispanohablantes, ¿no? Y yo creo que los hispanohablantes hemos traído cosas muy buenas a este país. Si bien bien es cierto, no todo el mundo es bueno, pero creo que en general hemos traído más cosas positivas. Somos gente de familia, somos gente trabajadora, que vienen a emprender, que vienen a mejorar muchas áreas, a sacar adelante el país, inclusive económicamente también. Entonces creo que sí es una población que está creciendo muy rápidamente. Yo puedo decir que, por ejemplo, acá en Nueva Jersey hay mucha gente hispanohablante ocupando posiciones importantes en la sociedad. No todos los migrantes hispanos, primero, no todos son ilegales y segundo, no todos son malas personas, así como lo quieren hacer ver algunos discursos racistas mandados a recoger. Muchos hispanohablantes estamos aportando muchas cosas buenas a la sociedad y creo que eso también hace que nuestras familias sigan creciendo y a nivel de población, a nivel de número, pues también sigan creciendo. Pero creo que las generaciones de hoy en día crecimos de una manera diferente a como nuestros padres, nuestros abuelos y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, ya voy a cumplir 30 años y todavía no tengo hijos, ¿no? Entonces uno dice si hay un cambio generacional en ese aspecto, a diferencia, por ejemplo, de mi mamá que ya me tuvo cuando tenía 15 años. Claro, las condiciones de vida eran completamente otras y eso pues cambia. Pero a eso me refiero, o sea, no porque seamos hispanohablantes estoy diciendo que nos estamos reproduciendo sin parar. No, estamos teniendo un nivel de conciencia mejor, pero también siento que sí hemos también llegado a poblar muchas áreas y que no necesariamente es malo, todo lo contrario. Lo veo como algo bueno porque, repito, aportamos muchas cosas buenas para la sociedad. Así que sin más, quiero que me acompañen a ver este video. Este video tiene un título muy chévere. Mueren 10 ciudades en Estados Unidos. Chévere en qué aspecto, ¿no? ¿Ustedes cómo? En el que nos podemos informar de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? Darles los créditos al canal de Samuel Torres. Nos vamos a suscribir. Lo quise hacer aquí esperándolos a ustedes y a dejar el like, por supuesto. Aquí en la descripción les voy a dejar los créditos del video original para que vayan y dejen su amor y su apoyo, al igual que lo dejen por acá. Sin más, nos fuimos. Hay ciudades de Estados Unidos que se están muriendo. Casas abandonadas, vecindarios que antes fueron prósperos y poblados ahora se ven vacíos. Esta es Detroit Hoy. La población de Illinois continúa disminuyendo. Algunos analistas dicen que es porque los residentes están decidiendo mudarse a diferentes estados con economías más fuertes. Más de 700.000 estadounidenses se mudaron al estado del sol entre abril de 2020 y julio de 2022. Mientras que algunos lugares del país siguen prosperando, existen otros que están quedándose casi sin gente. Todos buscamos una buena ciudad para vivir. Si tú tienes hijos, seguramente has pensado en buscar una ciudad apropiada para tu familia. Lamentablemente, hay muchas que están dejando de ser buenas opciones. Y eso es algo que se está viendo con bastante claridad en Estados Unidos. Muchas ciudades estadounidenses están muriendo poco a poco a medida que se quedan cada vez más vacías. Pero, ¿cuáles son esas ciudades? ¿Por qué la gente se está yendo de ellas? ¿Qué tan grave es su situación? Si no quieres terminar mudándote a un lugar que pronto quedará abandonado, entonces deberías quedarte viendo este video. Aquí vamos a hablarte de las 10 ciudades que están sufriendo las mayores pérdidas en su población. 10. Mobile, Alabama. Comenzamos esta lista con Mobile, una ciudad de Alabama que ha tenido altibajos cuando se trata del tamaño de su población. En la década de los años 60 fue cuando vio el mayor crecimiento, pero luego fue bajando progresivamente hasta ir perdiendo parte de sus habitantes. Es cierto que hubo momentos en los que experimentó pequeños aumentos, pero ya para el 2020 se vio una pérdida del 4,1% en su número de habitantes. Esto significa que pasaron de tener 195 mil residentes a solo 187 mil en el transcurso de 2010 al 2020. Las cifras más recientes nos indican que el número de habitantes bajó aún más, llegando a ser de 182 mil. Ahora bien, una de las razones por las que la gente está abandonando esta ciudad es porque muchos quieren protegerse del crimen que azota a Mobile. Y no es de menos, pues la tasa general de criminalidad en este lugar es del 125%, mientras que la de crímenes violentos está 73% por encima del promedio nacional. El desempleo y la pobreza. ¡Ay, pero qué curioso esto! ¿Cómo así? ¿En dónde están los medios de comunicación informando este tipo de cosas? Porque eso nunca nos lo cuentan, ¿no? O sea, a nuestros países no llegan esos noticieros donde cuentan todo lo que sucede por aquí en estos lares, ¿no? Pero al contrario, sí. O sea, pasa algo en Sudamérica, Centroamérica o México y llegan las noticias inmediatamente a Estados Unidos y ellos dicen ¡Ay, terrible! ¿Cómo se comportan allá? Hay lo inseguro y todo el tema, ¿no? Pero pasan miles de cosas en Estados Unidos porque aquí pasan muchas cosas también en las noticias de acá. Y no llegan allá. O por lo menos ahorita creo que las redes sociales se lo han permitido, pero antes no pasaba mucho. La pobreza también son problemas que provocan que la gente se esté yendo de mobile. No hay suficientes oportunidades laborales y las pocas que existen no brindan salarios competitivos. A pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta mobile, hay algunos expertos que consideran que la situación de la ciudad irá mejorando poco a poco en el transcurso de los próximos años. No obstante, aún queda ver si realmente será así. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Número 9. Rockford, Illinois. A pesar de haber estado disfrutando de dos décadas de constante expansión, Rockford ha estado perdiendo un gran número de residentes a lo largo de los últimos 10 años. La principal razón por la cual la gente se va de Rockford es la alta tasa de crímenes violentos, que se sitúa en 200% por encima del promedio nacional. La tasa general de crímenes también es muy notable en comparación al del resto de las ciudades del país, llegando a ser un 81% más alta. Igualmente está el problema del desempleo. Las cifras de personas sin empleo son un 81% más altas que el promedio observado en otros lugares del país, y el ingreso familiar promedio en Rockford es hasta 25% más bajo que en otras ciudades. Para tener una mejor perspectiva de esto último, ten en cuenta que el ingreso familiar anual a nivel nacional suele ser de 55.000 dólares en promedio, pero esta cifra solo llega a los 40.000 dólares en Rockford. Ahora hablemos un poco de las cifras de la población como tal. Entre el 2010 al 2020, Rockford experimentó una disminución del 4,8% de su población, lo que significa que pasó de tener 152.000 residentes a 145.000. Dicho así, no parece mucho, pero la verdad es que perdieron alrededor de 7.000 habitantes durante este tiempo. Por el momento, la cifra se sigue manteniendo estable, pero no se sabe si seguirá bajando o si terminará aumentando. 8. St. Louis, Missouri Por desgracia, St. Louis es conocida por muchos como una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Su índice de crímenes violentos llega a estar un 408% por encima del promedio nacional, mientras que su índice general de crímenes en 2026 superó a lo visto en otras ciudades. Pero ese no es el único tema que está provocando que la gente se vaya de St. Louis. El nivel de desempleo es 47% más fuerte que el promedio nacional. Y como si eso no fuese suficientemente malo, las escuelas han recibido puntajes bajos en sus evaluaciones. Esto quiere decir que la calidad de la educación no es tan buena como se vería en otros lugares del país. Ahora bien, ¿cuánto ha cambiado la población de St. Louis? Bueno, llegó a disminuir alrededor del 5% entre el año 2010 al 2020, lo que significa que casi 19.000 personas se han ido de ahí. Entre el 2020 al 2023 se fueron otras 5.000 personas, así que la población de esta ciudad ha perdido un total de 24.000 habitantes. 7. Toledo, Ohio Toledo ha perdido alrededor del 5,4% de su población y a lo largo de la década de 2010 al 2020 pasando de tener 287.000 personas a solo 270.000. Esta cifra siguió bajando hasta llegar a 265.000 a principios de este año. Y la razón de ello se debe una vez más a la criminalidad y la falta de empleo. El índice de delitos violentos es 151% más alto que el promedio nacional, mientras que la tasa de crímenes generales está 77% encima de las cifras esperables. Ciertamente, estas cifras no son tan graves como en otros lugares que hemos visto, pero siguen siendo un motivo por el que mucha gente decide irse de este lugar. Por otro lado, el nivel de desempleo se mantuvo en 7,4% entre el 2010 al 2020, lo que hizo que muchos buscaran oportunidades de trabajo en otros sitios. 6. Shreveport, Louisiana Continuando la lista, tenemos a Shreveport, una ciudad de Louisiana. Esta ciudad no ha experimentado tantas pérdidas en su población como uno se imaginaría, pero aún así ha llegado a perder alrededor del 5,9% de su población durante la última década. Dicho de otra forma, pasaron de tener 199.000 habitantes a principios del 2010 a casi 176.000 habitantes a principios del 2023. Los problemas de Shreveport giran en torno al crimen, bajos ingresos y pobreza. En el caso de esta ciudad, la tasa de criminalidad es 128% más alta que el promedio nacional, mientras que la tasa de delitos violentos está casi 106%, encima de lo habitual. Las tasas de desempleo son más bajas que en otras ciudades, llegando a ser de solo 4,3%. Sin embargo, los empleos que existen no suelen ser bien remunerados, por lo que mucha gente se debe enfrentar al problema de no tener suficientes ingresos. Para ponerlo en perspectiva, tengamos en cuenta que el ingreso familiar promedio de Shreveport es de 34.000 dólares, lo que es muchísimo más bajo que los 55.000 dólares promedio que se ven en otras partes del país. Y claro, si la situación es así con el empleo, entonces no es sorpresa descubrir que la tasa de pobreza de la ciudad esté 26% por encima del promedio nacional. A todo esto hay que agregarle la falta de oportunidades en el mercado laboral. 5. Cleveland, Ohio En el puesto número 5 tenemos a Cleveland. Esta ciudad experimentó una disminución del 6,1% de su población entre 2010 y 2020, reduciendo el número de residentes de 396.000 a 372.000. Las cifras continuaron bajando aún más durante los últimos años, llegando al nivel de los 360.000 habitantes. Las razones por las que tanta gente se está yendo de Cleveland son parecidas a las de otras ciudades de la lista. Para comenzar, la tasa de crímenes violentos es bastante alarmante, llegando a estar 300% por encima del promedio nacional. Mientras que la tasa general de crímenes como robos y allanamientos es 140% más alta. Además de eso, el mercado laboral de Cleveland es muy desafiante, mostrando una tasa de desempleo del 10,1%. No está claro si más gente continuará yéndose de esta ciudad, pero lo que sí sabemos es que su situación no es buena. Número 4. Baltimore, Maryland En este puesto tenemos una ciudad que, a pesar de sus recientes avances tecnológicos e industriales, sigue lidiando con desafíos cuando se trata del tamaño de su población. Al igual que hemos visto en puestos anteriores, el crimen es el principal factor que motiva a la gente a irse de Baltimore. No es de extrañarse, ya que la tasa de delitos violentos en esta ciudad es 390% más intensa que el promedio nacional, mientras que la tasa general de crímenes es 148% más alta de lo habitual. Yo me pregunto, ¿cuál es ese nivel de promedio o ese nivel de referencia de peligrosidad de Estados Unidos? Porque claro, si el nivel lo ponen muy bajo, entonces pues las ciudades van a tener, o sea, si el nivel general es muy bajo, las ciudades que sí tengan este nivel de, bueno, robos, asesinatos, bueno, todo este tema, pues va a subir demasiado ese porcentaje, porque para que uno escuche, porcentajes del 200, 300, 400% por encima del nivel general, uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es el nivel, sería el promedio? Y si lo comparáramos con nuestros países, ¿qué pasaría entonces? El desempleo no es un problema que afecte demasiado a Baltimore, pues en realidad la tasa de empleos es 7% más alta que en muchas otras ciudades. Sin embargo, la situación es distinta cuando hablamos de los ingresos. La gente gana 20% menos dinero en Baltimore en comparación a otros lugares del país. Estos dos factores son los que han provocado que su población fuese disminuyendo en 6,7% entre 2010 a 2020, pasando de tener 620 mil habitantes a tan solo 585 mil. Es que eso que él está diciendo de que la gente pueda ganar más es muy relativo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, uno diría que las ciudades como New York o Nueva Jersey, pues son ciudades en las que pagan más, pero así mismo todo es más costoso. O sea, una casa o una renta en Nueva Jersey comparada o en Nueva York comparada con otros estados, como por ejemplo la Florida, pues o sea, no hay punto de comparación ni en lo que se gana, pero tampoco en lo que se gasta. O sea, es curioso eso porque en los estados que más pagan en los salarios, pues también todo es más costoso, todo es más caro. Entonces, al fin y al cabo, todo resulta ser como equivalente. Las últimas estadísticas obtenidas a principios de este mismo año, la población de Baltimore continuó disminuyendo hasta llegar a los 563 mil habitantes. Es posible que la cifra siga bajando aún más durante los próximos años si sus problemas no se resuelven. Número 3. Detroit, Michigan. Detroit ha enfrentado una lenta pero constante disminución de su población. Anteriormente había visto disminuciones del 9,7 y 9,3%, pero el estudio más reciente descubrió que esta ciudad experimentó un descenso del 10,5% en el tamaño de su población durante la última década. Esto significa que pasaron de tener 713 mil habitantes a solo 621 mil. Es decir que alrededor de 92 mil personas han abandonado Detroit durante todo este tiempo. Ahora bien, tantas personas están abandonando Detroit por cosas como el desempleo y las tasas de criminalidad. Con respecto a este último punto, hay que saber que hubo un momento en el que la cifra de delitos violentos de esta ciudad llegó a ser hasta un 418% más alta que el promedio nacional, aunque ha mostrado una mejora en los últimos 4 años. De hecho, logró bajar a 152%, aunque esta cifra sigue siendo bastante alta en comparación a otras ciudades. Pese a ello, algunos expertos tienen la esperanza de que Detroit logrará recuperarse durante los próximos años, ya que su centro ha experimentado transformaciones y expansiones positivas. A pesar de aspectos positivos, como un costo de vida accesible y muchas comodidades, la ciudad de Jackson no consigue evitar que su población siga disminuyendo. La tasa de desempleo es más alta que el 69% del resto de las ciudades del país, y el ingreso familiar es hasta 41% más bajo que el promedio a nivel nacional. La tasa de criminalidad también es una de las razones por las que muchos deciden abandonar Jackson en busca de una mejor vida. Es cierto que han logrado mejorar un poco en este aspecto, pero el crimen se sigue manteniendo un 98% por encima del promedio en el país. Además, las escuelas y viviendas suelen ser consideradas de muy baja calidad, en comparación a lo que se puede conseguir en otras ciudades. Ahora bien, hablemos del tamaño de su población. El número de residentes de Jackson ha ido disminuyendo progresivamente, llegando a reducirse en 11,4% a lo largo de una década. Dicho de otra forma, pasaron de tener 173.000 personas a solo 143.000, lo que refleja el impacto del desempleo, los bajos ingresos y el índice de criminalidad que azotan a la ciudad. No parece que la situación vaya a mejorar pronto para Jackson. 1. Flint, Michigan Y finalmente, en el primer puesto, tenemos a Flint, otra ciudad de Michigan. Ciertamente, fue una ciudad que prosperó en el pasado, pero se ha tenido que enfrentar a muchas dificultades durante un largo tiempo. Y cuando decimos eso, nos estamos refiriendo a la época de los años 70s, 80s y 90s. Sin embargo, ninguna pérdida ha sido tan grande como la que Flint experimentó entre el 2010 y el 2020, donde llegó a perder casi el 21% de su población total. Esto significa que pasaron de ser 102.000 residentes a casi 80.000. El desempleo es una de las principales razones por las que Flint está sufriendo esta disminución en el tamaño de su población. La falta de empleos es del 12%, lo que significa que es hasta 160% más alta que el promedio. Además, el ingreso familiar es muy poco, llegando a estar por debajo del 54% de lo que se esperaría en los Estados Unidos. De igual forma, está el crimen como uno de los problemas que provocan que la gente se vaya de esta ciudad. La tasa de criminalidad está 38% por encima del promedio. Pero eso no es nada en comparación a su índice de crímenes violentos. El nivel de este tipo de delitos en Flint está hasta 255% más grave que en otros lugares de Estados Unidos. En adición a eso, Flint también tiene una crisis de agua potable, pues se considera que no es apta para consumo humano. Se han intentado reparar las tuberías que causan ese problema, pero nada ha solucionado el inconveniente por completo. En pocas palabras, la escasez de empleos, pocos ingresos, altos niveles de crímenes y la crisis del agua son los inconvenientes que están provocando que Flint se quede sin su gente. Y con eso hemos llegado al final de esta lista de las 10 ciudades. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Te invito a que nos acompañes a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos que te ayudarán en tu vida financiera. Si tú vives en Estados Unidos y tienes problemas para pagar tu renta, una de las soluciones, aunque no lo creas, es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario, el cual te dará un pago fijo por 30 años. O sea que nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año. Y a pesar de que las rentas suban al doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás de esta masacre inmobiliaria. Así que te recomendamos que averigües cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual se encuentra en la descripción de este video. En este curso aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo de tu préstamo y cómo obtener tu casa sin pagar enganche. También en este curso aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compras tu casa. Así que dirígete a la descripción del video. Está muy chévere esta información de lo de comprar la casa y eso me hizo recordar algo. Y es que pronto les estaré subiendo un video donde les voy a dar información de justamente cómo comprar casa. Me encontré por aquí en la cotidianidad de la vida a un colombiano, él se llama Fernando, y él se dedica a proporcionar los préstamos para comprar casa. Y hicimos un videíto con él acerca de esta información que pronto lo estaré compartiendo con ustedes para que dejen sus preguntas y podamos hacer una segunda parte de este tema que creo que es fundamental porque nos compete a todos en el día a día, en el diario vivir. Así que oigan, hablando del tema de Estados Unidos y estas ciudades, me genera un poco de curiosidad este tema porque yo sí pienso que hay muchas posiciones de trabajo disponibles o por lo menos es lo que yo veo alrededor. Puede tal vez que esto sea solamente en Nueva Jersey, yo puedo hablar desde lo que yo veo, pero de pronto esos trabajos no los quieren tomar personas que tengan unas condiciones o estén acostumbrados a tipos de trabajo de pronto no tan difíciles porque pues trabajo, como su nombre lo indica, es trabajo, es hacer trabajo. Y mucha gente pues quiere algo más cómodo, ¿no? Entonces de pronto no es que no haya trabajo, sino que no hay trabajo en lo que la gente le gustaría aplicar, ¿no? Creo que puede ir más por ahí. Pero creo que, por ejemplo, en los trabajadores esenciales de la salud, profesores, personas de aseo, jardineros, creo que sí. O sea, en los restaurantes, siempre que salgo a comer a algún lado, en casi todos lados dice que necesitan gente para trabajar. Entonces, pues no sé. De pronto eso es aquí en Nueva Jersey. Puede que varíe en todos los estados de una manera distinta, pero yo creo que... Trabajo sí hay... No me entiendes. No sé, creo que pueden ser las condiciones de estos estados, de estos barrios o towns específicos, ciudades específicas que cuenten con estas características. Porque también a veces puede que sí exista la posibilidad del trabajo, pero que no paguen bien. Y entonces uno dice, no, es que ni siquiera tengo para poderme destacar un poquito, ¿no? O ahorrar y hacer, emprender. Bueno, no sé. Puede también ser esa la razón. Pero yo diría que aquí en Nueva Jersey, por ejemplo, yo hablo de Nueva Jersey porque desde que yo llegué a este país estoy viviendo acá. No me he cambiado nunca de estado. De hecho, ni siquiera he salido mucho a otros estados. Entonces, yo lo veo por los trabajos que yo he tenido, por el ritmo de vida que yo vivo y por mi trabajo que tengo actualmente, aparte de ser creadora de contenido. Entonces, yo sí pienso que por lo menos aquí en Nueva Jersey sí hay trabajo, sobre todo para las personas que tienen sus documentos en regla, porque sí siento que para el indocumentado puede ser mucho más difícil. Sí lo pueden encontrar, pero las condiciones son más difíciles. Pero creo que sí hay. La cuestión es que el costo de vida sí es muy caro. O sea, a uno sí le toca trabajar mucho. Yo he llegado a tener dos, tres trabajos para medianamente estar un poco tranquilo financieramente y decir, oigan, bueno, sí me puedo, puedo darme lo normalito que sería la renta, pagar el carro, que no es un lujo, sino una necesidad, el seguro del carro, el teléfono, el internet, la comida, los servicios y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que sí se puede. Uno puede tener un nivel de adquisición o un nivel adquisitivo más alto, pero eso depende también de cada estado. Como lo que yo les decía ahorita, o sea, en algunos estados dicen, ay, sí, es que la vida es más tranquila, es más relajada, por ejemplo, por eso muchos deciden irse a Florida, comprar sus casas allá cuando se retiran, porque el valor de las viviendas puede ser más barato. Obviamente no estoy hablando de los penthouse que hay en Miami cerca de la playa, no, no, no. Estoy hablando de la gente que compra una casa normalita. Ahora, siento que pueden haber otros estados, incluyendo Florida, en el que la vivienda sea más económica, pero asimismo puede que el trabajo no sea tan bien pago. Entonces, repito, estamos en el mismo círculo, porque uno dice, ok, Nueva Jersey y Nueva York sí pagan mejor, pero también todo es más caro. Entonces uno no sabe, o sea, aquí, por ejemplo, la renta en Nueva Jersey es súper costoso, pero les estoy hablando de que un apartamento de una habitación mínimo vale unos 1.500, pero recuerden que si van a rentar de cero, pues tienen que pagar mínimo uno o dos meses de depósito, más el mes que se van a pasar a vivir, más el broker fee, que es, digamos, la compañía que le cobra otra renta adicional por hacerle el favor de rentarle un apartamento. Estas son cosas y cuestiones que uno dice, es complicado, pero lo que más me impresiona de este video es el tema de la inseguridad. Siento que sí, definitivamente sí puede ser una problemática que sí está viéndose en incremento acá en Estados Unidos, no solamente en esos estados, sino que yo a veces veo las noticias y más que todo las noticias de las redes sociales, o sea, canales tradicionales que tienen sus noticias también en las redes sociales y me doy cuenta, oh, un tiroteo en tal bar, aquí en tal estado, oh, pasó este otro allí, robaron esta casa, se metieron, no sé qué. El otro día, inclusive, frente a mi casa, llegó, incluso estaba haciendo ejercicio los que estaban conmigo en vivo, vieron que llegó un detective, un policía, porque yo tengo cámaras afuera, eso es un edificio, pero afuera de mi sección de apartamento tengo cámaras y todo el tema, y llegó el detective a preguntarme qué si yo tenía los videos, porque al frente se metieron a robar y querían ver. O sea, uno dice, pero si esto solo se ve en mi barrio en Colombia. Pues no, al parecer no, es mucho más común de lo que uno cree, y sí siento que este tema de la inseguridad sí está incrementando mucho, lo veo. También tengo amigos que les han robado partes del carro y uno dice, ¿en serio? Pero, pues no sé, no sé, no sé, o sea, claramente esto sería una razón por la cual personas deciden abandonar sus estados originales. Más allá del tema de la población, no sé qué pasa con esas personas, se van a vivir a otro estado, acá en Estados Unidos, se van a vivir a otros países y se retiran en otros países, como lo es en el caso de México, por ejemplo, que muchos estadounidenses deciden y dicen a vivir a México, a Colombia, países donde lo que se gana acá en su retiro, pues les va a valer y alcanzar para más cosas. También puede ser la posibilidad, y también tener en cuenta que, repito, el tema de la población y los cambios pueden ser un poco más significativos. Antes la gente tenía muchos más hijos, hoy día siento que no tanto, entonces eso también va a generar cambios en el futuro, a mi manera de ver. Y bueno, el tema de que no haya empleo, si es algo brutal, es algo súper complejo y difícil, porque sin empleo no se desarrolla una sociedad y no se mueve. Así que ustedes cuéntenme aquí en los comentarios cuál es su opinión. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chadito, chadito, mijos. Chao.